En un pobre Pesebre Nació un niño El Salvador Y su nombre Es el Cristo Emanuel Dios con nosotros Y su reino Eterno es Su poder es Inigual Tan gloriosa es Su majestad No hay nadie Como Él Navidad 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 Ya llegó El Salvador La esperanza Y salvación Llegó al mundo En la Navidad Los reyes Los reyes y pastores Escucharon Las nuevas Las nuevas Del Salvador Y postrados Adorando A Jesús A Jesús El Redentor Y su reino Eterno es Su poder es Su poder es Inigual Tan gloriosa es Su majestad No hay nadie No hay nadie Como Él Navidad 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 Ya llegó Salvador La esperanza Mi salvación Mi salvación Llegó al mundo En la Navidad En la Navidad Su base En la Navidad Amor Día No hay nadie En la Navidad Número Valiras Son Navidad, Navidad, Navidad ya llegó, Salvador, Navidad, Navidad, Navidad ya llegó, Salvador, Navidad Navidad, Navidad ya llegó, Salvador, Navidad, Navidad Ha nacido el rey, el rey, el rey Santo rey En la Navidad ya llegó el Salvador La esperanza y salvación Llegó al mundo en la Navidad Llegó al mundo en la Navidad